Bienvenidos a Celuloide, una vez más gracias por estar con nosotros, República Dominicana, Carlos Salmanza, Remil Mariani, contentísimos y honrados de contar una vez más con el favor de su atención para el mejor y único programa del séptimo arte de Dominican Republic. Hello Carlos, how are you? Bueno, acabamos de llegar con Leo Silverio de Machu Picchu, allá en Perú, como arqueólogos que somos. Tú eres arqueólogos, recuerden que la arqueología es un apéndice de la antropología que estudia la prehistoria. Pero Mel, ¿qué tú crees si arrancamos con las informaciones? Bueno, las mejores noticias de cine arrancan con el señor Carlos Salmanza, así que arranque usted adelante. Bueno, si me dejan ver por aquí, la organización estadounidense sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, que se llama PTC, o Parents Television Council, le ha pedido a la cadena HBO que cancele su nueva serie The Idol por su representación de torturas pornográficas y abuso sexual. Esta PTC, que es dirigida por el activista ultraconservador y católico El Rembozel III, tiene como objetivo principal promover y restaurar la responsabilidad en la industria del entretenimiento y persigue un contenido responsable para los niños. Esta serie de Sam Levinson, recuerden que él es hijo de Barry Levinson, creador, Sam, de grandes éxitos de HBO como Euphoria, ha generado revuelos desde su estreno el pasado festival de Cannes. Según las críticas, la serie representa fantasías masculinas de violación en numerosas escenas de sexo escabrosas y superfluas. El PTC también exigió que la plataforma de streaming detuviera la publicidad dirigida a los jóvenes a través de redes sociales que tuviese que ver con la serie y pidió que reforzara sus grandes lagunas de sus controles parentales. Según la organización, aquí reside el motivo por el que el público más joven accede a ver a The Idol y otros contenidos explícitos como Euphoria. Bueno, esta serie la protagoniza la de Johnny Depp. Ella tiene una actuación, hay que reconocerlo, muy buena. Pero donde la gente se está quejando más es con la actuación del productor principal que es The Weeknd, el cantante canadiense. No le gusta para nada la presencia de The Weeknd a la gente. No lo quieren. O sea, no le ha gustado el papel que la hace. El papel que la hace. Yo he visto los capítulos de Encuentro... Pero no le gusta el papel en qué sentido, en que lo hace muy bien el papel de malo que está haciendo o es que no le gusta como él interpreta al malo. Es posible, ambas cosas posiblemente. Puede haber un chin de cada cosa. Un chin de cada cosa. Yo te digo la verdad, yo encuentro que hay momentos que ya los diálogos como que cansan. Se pone aburrida por tiempo. Hay gente que la defiende, esta serie, y dicen, no se alarmen, que lo que están haciendo es mostrando cómo es ese mundo del entretenimiento por dentro. Drogas, sexo como locos, torturas sexuales, una serie de cosas. Y eso es lo que ha estado pasando. Dime. No, no, ¿qué tú quieres que yo te diga? ¿Qué yo te puedo decir? Yo, 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 ese tipo de cosas yo prefiero ni verlas. Y míralo ahí, ya tú mismo acabas de decir que cómo lo quieren eso prohibir y quitar. Bueno, señores, Retribution es la nueva película de Liam Neeson. Retribution o Retribución. Esta película deberá estrenarse el próximo, en agosto, ahora en nuestros cines. Tú sabes que Liam nos tiene acostumbrados al cine de acción o algo de drama. Porque Liam tiene una característica muy particular que pocos actores tienen. Él tiene un carisma que le gusta al público. Exacto. Y sobre todo al público de todas las edades y ambos sexos. Retribution cuenta una historia, usted dirá, parecido a Taken, no exactamente. Porque en Taken, recuerden, a él le raptan una hija en la primera. Pero acuérdate que él es un veterano de agente ya de ciertas cosas de bregar. Producido por Luc Besson. Sí. Ya le es un veterano de bregar con ese tipo de cosas. Aquí no. Aquí pasa algo que no lo podemos decir. Nos vamos a dar el spoiler en la trama. Y entonces él es un hombre que anda con sus hijos en un auto, Carlos. Y alguien quiere manipularlo de que él haga una serie de cosas. Si no, él explota el auto con una bomba que está bajo el carro. Ay, ay, ay. Entonces el raptor lo llama a él por teléfono y le dice todo lo que tiene que hacer. Y le dice, tú tienes una bomba ahí bajo tu carro. Y yo la acciono ahora mismo. Y vuelo a todo el mundo. A todo el mundo. Si tú no haces esto, esto y esto. Ahora, ¿por qué lo ponen a hacer eso? Es lo que tendremos que ver. Tú me trajiste el tráiler. Tenemos el tráiler y los vamos a ver aquí exclusivos enterito. Así que disfrutemos el tráiler de Retribution. ¿Tienes que responde eso? No es mi nombre. Hola, Matt. Sorry, ¿quién es esto? Hay una bomba debajo de tu silla. Si... ¿Tienes tu atención? ¿Puedo hacer algo para ti? You sound so... ...guilty. ¿Qué quieres? Drive. En este lugar. ¿Honey, algo ha pasado. Hay un hombre que ha puesto un bomba en la carla. Under nuestras ruedas, hay un tráiler de tráiler. No podemos salir. El caro va a explotar. Estamos aquí. Listen, muy cuidado. Ojalá te matarás. Open la glovebox. Shoot him. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué he hecho para ti? Dad. Su vida o tuve. Matt, soy tu besta amigo. ¿Tienes un matrimonio ahora, Matt? ¿Tienes un hombre que me ha pasado? I guess you've had a tough day. I know that you lost a lot of money for your clients who invested in your fund. A lot of people are worried about you. You've got everybody's attention, Matt. He is still out there. If you can't find him, I will. I'm in control here. No, you're not. You hurt my daughter. Son of a bitch. I will kill you. What's it gonna be? Drive. Bueno, señores, autoridades de Vietnam han prohibido las exhibiciones en salas de cine de la película Barbie de la directora Greta Gerwig. Es un filme de Warner Brothers protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, una de las más esperadas del verano y estaba programada para estrenarse en Vietnam el 21 de julio. Pero la película contiene una escena que muestra un mapa con la llamada línea de los nueve puntos, que es utilizado este mapa por China para delimitar sus reivindicaciones en el conflicto territorial en el mar de la China meridional. Vietnam dice que estos reclamos de China violan su soberanía. Vi Quien Thang, que es el director general del Departamento de Cine de Vietnam, que está bajo la supervisión del ministro de Cultura, Deportes y Turismo, dijo que la prohibición se decidió en el Consejo Nacional de Evaluación Fílmica. Warner Brothers, llamamos a Warner Brothers, pero no respondieron a las solicitudes que le hicieron. Muchos de los países vecinos de China, incluyendo a Vietnam, mantienen reclamos de territorios y una fuerte disputa con los alegatos de China. En el año 2016, una resolución de un tribunal de Naciones Unidas en la Haya dictaminó de manera unánime contra la validez de la línea de los nueve puntos. Sin embargo, aunque el arbitraje con relación al mar del sur de China fue definitivo y obligatorio, algo que hay que cumplir, no hay mecanismos claros para su implementación. Y China ha dicho que no reconoce la decisión. Pero miren esto, por un simple mapa que aparece unos segunditos ahí, ya el gobierno de Vietnam, no, no pueden proyectar esta película en sala. Esto acaba de explicar brillantemente todo el asunto, y yo aún no entiendo cuál es el problema. No, nada, eso ellos lo hacen a cada rato, con series de televisión, con otras películas. Pero que el mapa sale de un segundo, eso en la película. Unos segunditos, el mapa, mira aquí está este territorio que pertenece a China. Pero que viola, ¿qué hace eso? No, 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 eso no pertenece a China, eso es de nosotros, eso es de Vietnam. Bueno, lo que conocemos un poco de la historia del sudeste asiático, la guerra de Vietnam, Laos, Camboya, sabemos el pleito que siempre ha habido ahí por los territorios. En años muchos, muy para atrás, Japón era el poder ahí, Japón invadía a China. Bueno, desde antes de Vietnam dan esos problemas. No, 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 pero claro. De Vietnam para acá lo que se han recrudecido y siempre han estado ahí presentes. Dime. Pero entonces ya la película no se va a pasar por eso allá. Por lo menos, tal vez puedan pasarla si le sacan el pedazo del mapa. El pedazo es. Corta el mapa. Que es lo que debe decidir Warner Brothers y entenderse con ellos. Ahora, qué fea es Margot Robbie. Ella es de las productoras de esta película. Pero qué cara tan común la de ella. La de casa, linda, linda Margot Robbie. Pero ese rostro, oye. Australiana. Ese rostro es. Bueno, señores, el director de cine James Gunn y el jefe del nuevo universo, de DC, estuvo explicando en un podcast con mi amigo Michael Rosenbaum. Recuerden que Michael Rosenbaum fue quien hizo del ex Luthor en la popular serie Smallville, que es la única serie de superhéroes que ha durado 10 años, Carlos. Que ha tenido 10 temporadas. Hay que recordar ese detalle. James Gunn estuvo presente en el podcast de Michael Rosenbaum, hablando de que sus películas todas tendrán un nivel 1A de calidad. O sea, nivel de producción. Él dice que todas sus películas, que ninguna será descuidada de los niveles de producción en ningún aspecto. Recuerden que se está preparando ya Superman The Legacy. Hay otros proyectos ya en filmación que lo tienen calladito. Y se está en la búsqueda de un próximo actor que encarnará a Batman. Y un próximo nuevo Robin para una versión live action de Bray and the Bowl. Emil, ¿qué personaje de todos los de Batman te gustaría ser a ti? ¿Es el Joker? No, es que yo no tengo para ser un Joker. Sería más factible para mí hacerte The Riddler. ¿Y el pingüino no te gusta? No, no, no. El acertijo. El acertijo. El acertijo. Darle un aire a lo que hizo Frank Gorshin. ¿Te acuerdas? En la serie de los 60. Ay, sí, me encantaba. El acertijo. Pero él era uno de los mejores actores que interpretaban villanos. Es más, el primer capítulo, si me permiten, de la serie de Batman de los 60 fue con Frank Gorshin como The Riddler. Y la interpretación de él, de ese papel, fue lo que inspiró a César Romero a aceptar la oferta de hacer de The Joker en la serie. Ay, muy bueno. Ah, muy bueno. No te sabía ese China, para que lo sepan. Es así. ¿Qué más me tiene, señor Almanza? Bueno, a propósito de China, ya para cerrar nuestro bloque de actualidad. Oigan esto, señores. Se cayó estrepitosamente en la taquilla de China el estreno de Indiana Jones. ¿Por qué? Ay. Oye esto, Emilio. Ay, qué pena. Las cuatro primeras partes nunca se estrenaron en China. ¿Qué? Para que lo sepa, y por eso se cayó y solamente recaudó 2.3 millones de dólares en el primer fin de semana en China, esta quinta parte de Indiana Jones. Pero se tiene que caer obligado. Porque nadie lo conoce al personaje. No, si nunca. Entonces llega el personaje ya viejo, imagínate. Personaje explotado ya con 200 rayos arriba. Y nunca se vio la primera ya. Nunca. Pero entonces, ¿de quién fue esta idea de que de estrenar eso allá ahora? Sí, porque por lo menos, si tú sabes que va a estrenar ahora en este verano, desde enero comienza a dar las viejas para que la gente vaya conociendo. Claro, no entendimos eso ahí. Bueno. Porque tú ves que a veces los expertos del negocio se equivocan también. Oigan esto, señores. La sala de cine más pequeña de Shanghái. ¿Ustedes saben cuántas personas recibe? 3.000 en una sala de cine. ¿3.000? 3.000 personas. Pero eso no es de chiquito, no tiene nada. Esa es la pequeña. Acuérdate que en un barrio de cualquier ciudad en China hay 5 millones de personas. Pero ven acá, tú estás hablando. Tú estás hablando de mucha gente. 3.000. Una sala en Shanghái, por ejemplo, que es una de las principales ciudades. Cabe en 3.000 personas. Pero la taquilla en China, sentido general, va bien. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la película norteamericana de más recaudación hasta ahora? En China. Fast and Furious. Y es. La más reciente. No me diga eso. Es de la más taquillera. Entonces puedo decir que los chinos están en falta de ver buenas películas. Sí, se han estrenado un total de 20 películas norteamericanas. Fast and Furious 10 tiene 27.231.000 dólares. En lo que va de este año, en total, la taquilla china ha dejado 544.623.763. ¿Cuántas salas de cine hay en China? Nosotros, personalmente, fuimos a chequearlas una por una. En total, llegan a 14.201 salas. 14.261 salas. Pero ustedes saben que en una sola sala hay varias pantallas. En total, 82.000 pantallas en China. 82.000 pantallas. Pero ellos tienen que revisarse con el asunto del cine. Vámonos. Señores, vámonos a un break. Más adelante tendremos algo sobre una importante franquicia que cumple este mes de julio. Un aniversario más. Una importante película de esa trilogía. Y mucho más en este celuloide de hoy. Carlos Salmán, Sermil Mariani, los acompañan. Quédese ahí. Volvemos en breve. Extraño el mar. Y extraño despertarme cada mañana. Preguntándome qué maravillosa aventura nos traerá el nuevo día. Esos días ya pasaron. Tal vez. Tal vez no. No creo en la magia. Pero un par de veces en mi vida... he visto cosas. Cosas que no puedo explicar. Y he llegado a creer que no es tanto en lo que crees. Sino cuánto lo crees. Sino cuánto lo crees. Sino cuánto lo crees. Gracias por ver el video.